Risco de colores, como se llama esta exposición, es una exposición que está inspirada en mis años de niño, digamos. Yo procedo del barrio de San Nicolás, donde vivían mis abuelos, tanto maternos como paternos, y mis primeros años de vida transcurrieron en este barrio. Y siempre quedó esa nota, digamos, las casas de colores, cúbicas, terrazas sobre azoteas que se desplegaban, que daban una vista de toda la Ciudad Baja, la catedral, la isleta, y la verdad que quiero un poco inspirarme en esos recuerdos infantiles. El pal es una madera y un material que me daba pena, por ejemplo, un material que fue o es natural, que tuviera un solo uso y que se desechara, ¿no? Entonces digo, pues voy a aprovecharlo y darle como una segunda vida. Y entonces, pues nada, empezamos a hacer pruebas y tal, a ver que tal quedaba y resultaba bonito porque te daba la sensación y te daba la oportunidad de jugar con volúmenes, con dimensiones, tres dimensiones, dos dimensiones. Con pales, pintura y mucha ilusión, les espero en Agüime.